Buenos días, buenos días, así con mucha energía, porque hoy vamos a hablar sobre la propuesta para impulsar el deporte nacional, el deporte amateur, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional y para eso invitamos a Ana Guevara que nos va a explicar qué es lo que estamos haciendo. Le pedimos a ella que nos ayudara a coordinar todo el plan para impulsar el deporte económico. Ella va a expresarles cuál es el sentido que tiene nuestra propuesta y también les va a hacer una invitación especial. De modo que vamos a escuchar a Ana. Buen día a todos, buenos días. Buenas noches. Ánimo. 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 Cada vez en México son más niños, jóvenes y adultos quienes practican más el deporte en polio. Algunos con el objetivo de llegar a ser deportistas de elite, otros simplemente por el gusto de esa actividad. Por razones distintas o de manera distinta, occidental, caen en la práctica del deporte. Cada vez se involucran más en algún momento de la vida en la actividad del deporte. Y lo hacen con muchos, en muchos de los casos, con una implicación bastante grande. La mayoría de las veces lo hacen por ilusión, dedicándose, esforzándose, concentrándose y sintiendo, padeciendo, divirtiéndose. Y en definitiva entregándose como ninguna otra actividad, más allá de la que mayormente nos ocupa, que es el deporte. El deporte siempre representa el mayor atractivo para la niñez y para la juventud. Esto hace que el deporte se convierta en una excelente oportunidad formativa. Máximo en la situación que nos encontramos actualmente en el país, donde las niñas y los jóvenes demandan de mayor actividad, de mayores oportunidades para poder distraerse y poder crecer como personas. Así, la disposición tan favorable que nos dan este sector de la sociedad facilita enormemente que lo que sucede en la actividad deportiva tenga un considerable impacto. Esto lo refleja también los padres y las madres de estos niños, que consideran que el deporte es una buena opción para sus hijos, porque representa una alternativa sana que puede apartarles de las actividades nocivas y de las adicciones. Dentro de este planteamiento que los investigadores, expertos y docentes del ámbito deportivo, infantil y juvenil, coinciden que la práctica deportiva es un escenario muy apropiado para fomentar hábitos saludables, valores morales y recursos psicosociales que contribuirán significativamente a la formación de los futuros adultos de México. Todo esto conlleva que el deporte sea una poderosa herramienta, que debe ser llevada de manera emergente a las escuelas, a los barrios, a los deportivos, a los centros y unidades, con un complemento ideal para que la educación y, después de que incluyan sus clases en el tiempo libre, que tienen deporte como características estimulantes, el componente lúdico, emociones intensas y propias, y la disposición de la sociedad hace que sea un instrumento formativo muy valioso. Esto quiere decir que la responsabilidad de todos los directivos en cada nivel, municipal, estatal y federal, que organizan y conducen el deporte, es enorme. Y por eso se propone que se participen todas y todos en una activación física y creativa rural e incluyente para toda la sociedad. En una actividad física en la edad escolar, en una activación física en la salud, en una activación física para discapacitados, en una activación física para adultos mayores, en una activación física en el ámbito laboral, en una activación física hacia la introducción social, y en una activación física también participativa en el plano universitario. Debemos alcanzar que nuestra población, en lo general, nos tratemos a un nivel de activación física que podamos considerar saludable. Por ello, que el próximo 17 de mayo, en la ciudad de Moncillo, llevaremos a cabo un foro en deporte, en el cual estaremos invitando a diferentes sectores, deportistas de todos los niveles, y de la misma manera hacerlos partícipes de este planteamiento que le entregaremos al licenciado López Obrador, en el cual partiremos para la nueva plataforma del deporte de México. La activación física para todas y para todos, donde no solamente se quede única y exclusivamente para quien nos gusta el deporte, aunque sea una opción viable, una estructura real, ante esta herramienta tan favorable que la tenemos a la mano, y que ha sido bastante desaprovechada. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los deportistas, a Mateo, deportistas profesionales de todas las ramas del deporte, también una invitación a entrenadores, especialistas, comunicadores, una invitación abierta a todos los que nos ayudan por la importancia que tiene, que podamos en conjunto elaborar un programa de fomento al deporte. Ese es el propósito de esta invitación, de esta reunión, que vamos a realizar, que nos ayudan a realizar, que nos ayudan a realizar. Sí, señor, dos cosas. Por la materia deportiva, muy justamente el presupuesto que se podría estar postulando, de cuanto considera, parece, a través del programa, poderlo fortalecer. Y la otra, parece que los consejeros del IFE, o el IFE, se han puesto a resistir el sueldo, y ya por ahí hablan la posibilidad de hacer algunas multas, sanciones por lo del mitin en el IFE, y también sobre algo en contra del presidente Calderón, por la discusión del documento. se ponen en la dirección del propósito. Bueno, el programa para el deporte se va a elaborar con la participación de todas y de todas. Y vamos a dar prioridad a la actividad deportiva, y vamos a revisar cuánto es lo que se destina al deporte, y cuánto se necesita. Pero se va a considerar una actividad prioritaria. Eso es lo que puedo revisar. No sé si tú tenías algo. Hay que considerar aquí que el presupuesto nacional normalmente son 7.031 millones de pesos. La mayor parte se va a ir a su altura. Con un planteamiento inicial dentro de este foro para todos los deportistas y entrenadores, como lo acaba de decir Andrés Manuel, de toda la gente involucrada en el programa deportivo, el planteamiento sería cómo eficientar, dentro de todos los sectores que maneje ahorita, la actividad física. Este presupuesto es un rubro muy pequeño que está enfocado a la educación física real. Se manejan ahí algunos números, se manejan cifras que se han llevado a cabo, pero caemos en lo cuantitativo, más no en la calidad y en la planeación hacia toda la sociedad. Me parece que tendríamos que hacer un análisis y después de este foro y después de todo lo que nos arrojen los interesados y las interesadas, poder partir de cuando puede hacer ese recurso. ¿Por relación a los dos tres? ¿Por relación a los dos tres? Pues es más de... emocionante. ¿Por qué no se puede hacer un micrófono? ¿Micrófono? ¿Oye? ¿No se puede hacer un micrófono? ¿No se puede hacer un micrófono? ¿No se puede hacer eso? ¿Ya valió? Gracias, Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, ya estuvo el mismo. ¡A un hijo! ¡A un hijo! ¡A un hijo! Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, háblame, señor, por favor. Bueno, este, parte del ritmo no se cuida, es fundamental. A ver, miren, lo vuelvo a hacer un llamado respetuoso a los consejeros del IFE. Para que se fijen en lo básico, en lo que puede garantizar que la elección sea limpia y libre. Son dos cosas fundamentales. Dos. Tenemos el control del dinero en las campañas y completamente. Porque se está utilizando mucho dinero. Es público, es notorio, es de dominio público. La campaña del PRI está consumiendo mucho dinero. Están gastando dinero a raudales. Y no hay ningún control. Ya se dio a conocer ayer el gasto en espectaculares, en publicidad, en el uso de aviones privados, de helicópteros privados. Entonces, en eso debe centrar su atención el IFE. Lo segundo es el que vigile que haya equidad en los medios de comunicación. Llevamos 21 días, tengo el reporte, tengo el monitoreo y todo es puro o peña en los medios de comunicación. Lo puedo probar. No hay equilibrio. Las notas de nosotros, en un buen porcentaje, son negativas, conductores de radio, conductores de televisión, que están abiertamente haciendo campaña en favor de Peña y del PRI. Y esto tampoco lo está deteniendo el IFE. ¿Para qué contratan monitoreos si no actúan? ¿Para qué tienen una oficina de fiscalización si no hacen nada? Lo de las amonistraciones por lo que nosotros hacemos, pues eso es bordeza, es estar nada más afectándonos. Y no va a lo esencial, a lo que tienen que cuidar. Que repito, son dos cosas. Control del dinero en las campañas y equidad en los medios de comunicación. ¿Están tranquilos, confiados en el caso de que no proceda a algún tipo de... No, pues, si están gastando más del tope de campaña los PRI, sus candidatos, y no hay ninguna acción del IFE, y no estamos levantando falsos. Ayer, Ricardo Monreal, corredor de la campaña, presentó pruebas, todo lo que se recabó con la participación de integrantes de redes sociales, sobre carteles colocados en todo el país. Ayer estuve en Veracruz, desde Antier, en Jalapa, y ayer en la mañana en Veracruz. Es impresionante el número de espectaculares de PRI, de Peña Nieto. Es un bombardeo, en el cine, en todos lados. En todo su cuesta, lo de los aviones, lo de los helicópteros. De lujo a la campaña, están las pruebas, no se dice nada, no se transparenta la información. Son los medios, y eso, algunos medios de comunicación, muy pocos, por cierto, los que hacen la investigación, ya van a conocer esta información. No se habla de este tema. Eso es lo que puedo decir. El IPA está a favor del PRI, de Enrique Peña Nieto. Esto por un lado, y en estos 21 días, cuando tú haces esta valoración de lo que ha sido la campaña respecto al PRI, de lo que ha sido el monitoreo, ¿cuál es la valoración que hace respecto al apoyo que ha recibido por parte del PRD? Porque los que hemos estado, digamos, en los misiones, vemos que hay más gente del PP, del Movimiento Ciudadano, y los gentes del PRD o simpatizantes del PRD están hasta cierto punto ausentes, desde una perspectiva. ¿Cuál es la valoración que tú haces? ¿No te ha dejado solo el PRD? La valoración que yo hago es que estamos muy bien, y a ustedes les consta, porque ustedes me han acompañado en las giras, y no solo participa mucha gente en los actos, sino en la calle, donde vamos, la gente está expresando su decisión de apoyarnos, y vamos a volver a ganar la presidencia de la ONU. ¿Dónde dice la ley Peña? ¿Porque si el líder está a favor de Peña? Bueno, todo indica de que tiene un candidato preferido, porque no actúan. O sea, así lo muestran los hechos. Esto es lo único. Y los medios también tienen un candidato preferido. O sea, no todos los medios, pero sí es notorio que están muy comprometidos. y en el caso de algunos medios, son patrocinadores, ¿cómo es que se llama eso? Patrocinadores exclusivos de la candidatura de Peña Nieto. ¿Cómo puede estarle? Televisa en particular, y Milenio. ¿Considera que es injusta? ¿Para qué preguntar? Si me lo respeto, no se le da. Si el índice está favoreciendo un candidato de la elección esta mañana. Bueno, cuando hablo de esto, los medios no son ustedes. Estoy seguro, ustedes están bien informados, son gente inteligente, que no se van a dejar manipular. ¿Considera que es injusta? Ustedes son otra cosa, estoy seguro. Ustedes van a actuar de manera consecuente, saben bien lo que está pasando en el país, que se ha venido destruyendo a México, y que los que mandan, que tienen el control de medios de comunicación, quieren seguir con la misma política económica, y por eso están impulsando a Peña Nieto, aunque que terminen de destruir el país. Pero ustedes son muy sensibles, están muy informados, como millones de mexicanos. Por eso estoy tranquilo, y además, vuelvo a decir, ustedes merecen todo el respeto, y en muchos casos, mi admiración, ustedes los comunicadores, y no es con ustedes. El asunto es con los que mueven los siglos, los pitiliteros, y eso lo que miedo arriba, ni siquiera conductores de radio, de dirección, ellos son trabajadores, y los medios de comunicación, tienen que cumplir con una encomienda. El problema está arriba. Siempre estamos acostumbrados a echar la culpa a los de abajo. Siempre que se habla, por ejemplo, del sindicalismo, se habla de los problemas de la llamada clase política, que se quiere hacer creer que son los políticos los culpables, y no los políticos, lo digo también con mucho respeto, no son más que empleados de los de arriba. Lo digo con todo respeto, y además hay excepciones. ¿Considera que es injusta o arbitraria esta mucha que se tiene que poner para estar por aquí en los estados de la región? Es parte de lo mismo. Miren, tenemos que resolver el problema definitivo de la democracia. como no se ha querido que haya democracia, que esa es la verdad. Entonces, no existe una voluntad para hacer valer el sufragio, para que el sufragio sea efectivo, para que efectivamente sean los ciudadanos los que elican libremente a sus autoridades. Como no existe eso, como no hay una dimensión democrática, política. Entonces, las leyes que se aprueban son leyes muy limitadas, con lagunas parciales que se hacen en función de intereses de grupos. No se les da el rango de interés que tengan interés o que respondan al interés general. Y lo mismo pasa con los organismos electorales. No se tienen verdaderos jueces. Son los grupos, los partidos los que nombran. a quienes van a actuar como consejeros o como funcionarios. Esto se tiene que resolver. No es posible que cada tres, cada seis años haya una reforma a la ley electoral. Y ahora es también de dominio público que la actual legislación está llena de imperfecciones. Y ya, estoy seguro que se tiene que hacer una reforma. Nosotros la vamos a hacer. La voy a promover una reforma definitiva. Ustedes hacen un análisis sobre las leyes electorales en el mundo. Van en contra de que las leyes electorales en Chile, en Estados Unidos, en España datan de tiempo atrás. Aquí, cuando se aprobó esta ley, hace dos, tres años. Y ya hay la exigencia de que se modifique. Entonces, son muchas reformas porque no existe voluntad democrática. Esa es la realidad. Entonces, ahora, de nuevo, enfrentamos el asunto de la falta de equidad en medios de comunicación y también en el manejo del dinero para las campañas. Y, pues, se tiene que decir, se tiene que dar a conocer. Hay un estación de radio, una cadena de radio que lleva un monitoreo y que procuran que haya equilibrio. Bueno, ni ahí se logra que haya equilibrio. Ahí estamos abajo nosotros. Ahí está arriba el PRI. Y estoy seguro en este caso de que hay voluntad de los concesionarios. Y hay un espíritu de equidad en esa cadena de radio. Pero, hay conductores de radio, o sea, hay otro tipo de situaciones. Y también, pues, hay que garantizar las libertades que cada quien exprese lo que considere. Lo que pasa es que no se informa, se editorializa no se da información o se da una información y luego de que terminan de darle información sobre nosotros, ahí viene el tatequete. Señor. el arqueo de las cejas, gesto, ese tipo de cosas, pues, todas esas prácticas que tienen que ver con un periodismo no profesional, no plural que estamos enfrentando, para decir, pero en fin, eso es lo que, por eso es importante comentar el deporte. Señor, que es así, señor, uno, este, se mantiene ecuánime, este, se ha hablado del estrés, es bueno para la salud, yo se los recomiendo, ahora que están levantados o temprano, levanten una hora más temprana. Sin resayunar, sin sed. Señor, señor, en el social se está circulando un video donde se meten con sus vidas, señor, ¿no será esto ya porque de paz se está metiendo una guerra social ahora con usted? ante lo elevado que está usted por Josefina, o sea, la está rebasando casi. No, pues es normal que esto suceda, pero la verdad no ha habido lo que se dio y espero que no suceda en el 2006. en el 2006 fue guerra sucia. Me gustaría que pudieran escuchar los mensajes de radio a ver los mensajes de televisión. porque ya no lo atacan también porque me han atacado demasiado, no les ha funcionado, trataron de destruirnos políticamente, no lo lograron, aquí estamos, vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Así de sencillo. Oiga, señores, el IFE también ayer sancionó al presidente Felipe Calderón que usted no había algún riesgo de intervención con el tanto del 2006 y preguntarle también, usted ayer presentó a su esposa como enlace, con la ciencia, sus poderes y qué otras misiones tiene en su trabajo. Pues no sé qué les bendice sobre él. Felipe Calderón acerca de lo otro que se hace. Me ayuda como un buen y el otro que le da lo que quiere y haya un cambio. Eso es lo que puedo decir. Señor Calderón, en materia del deporte que es un tema, se plantea una revisión de lo que es la Juna porque sabemos que al igual todas las instituciones que está también se costaba con un poco hay que controle o lo que es por el impedido que hay un desastre de lo que es. Uno de los planteamientos desde tiempo atrás es que modifiquemos esta funcionalidad del deporte en nuestro país. Hemos equivocado la esencia de la actuación física y el deporte hacia la sociedad. nos hemos enfocado solamente en el deporte competitivo en el alto rendimiento y en nuestro deporte parado. O sea, acá parado toda la información y todo lo que se dice hacia la población y lo que circula deportivamente solo el deporte profesional. Y nos hemos olvidado de la base de nuestro deporte y como lo dije en mis palabras hay que tomar en cuenta el deporte de la salud, el deporte en la escuela, el deporte social, el deporte universitario, el deporte de discapacidad. No solamente de algunos movimientos sino como una opción y una garantía que se le tiene que dar la gente. Es una labor tánica, sí, pero yo creo que tenemos que de manera muy sintetizada encontrar otra mejor función. Si bien hoy la CUNADE está escrita en la Secretaría de Educación Pública me parece que por la demanda y la necesidad del país sí se requeriría darle una mayor creatividad al deporte. Todos los institutos del deporte estatal, todos estos deportes municipales son servidores programas de la CUNADE y no enfocados en realidad a lo que debe ser la promoción del deporte y llevar la actividad del deporte a todos los sectores. Me parece que sí es importante replantearlo, pero no es un tema de ahora, porque cuando el senador sea presidente de la República va a ser prudente y si es una parte que al deporte le ocupa y le util todos los países desarrollados del mundo tienen ministro en deporte y no esta campechana de una dirección de una cosa o otra dirección de otra cosa y cada uno como le conviene y para lo que le conviene. Entonces yo creo que hay que empujar y que estos foros nos ayuden. Yo creo que tenemos que ayudar a que los mismos deportistas promovamos y hagamos que sean los protagonistas de este cambio, de esta transformación que se le puede hablar del deporte de México. Repito, que no hablo del deporte de México, hablo de todos sectores y de todas las áreas del deporte. Bien, pues muchas gracias, nos vemos, vamos a Pascualo, Chocanta, el día de hoy, mañana nos vemos. Pascualo.